¿Qué hacer cuando vamos a pescar de orilla? Lo primero que vamos a hacer es checar si hay tules o si hay hierba, si hay caídas, si hay paredes de piedras. Eso es lo que tenemos que identificar cuando nosotros vamos a querer pescar de orilla. Checar también de qué color está el agua. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer tiros muy largos para que la nobina no nos vea. Prácticamente la verdad es que nos ven, se acercan y se van. Por ejemplo ahorita que hace un poco de viento, rompe el agua, no nos alcanzan a ver muy bien. Pero si hubiera viento calma, créanme que si nos ven. Entonces lo que hacemos es hacer unos casteos muy largos, dejamos que caiga y nos lo vamos trayendo, haciéndolo en tironcitos o arrastrándolo. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, también les comento que cuando es agua muy cristalina, cuando el agua está demasiado cristalina como está aquí ahorita en este momento. Lo que tenemos que hacer es buscar señuelos que parezcan mucho a lo que ellas comen. Sardinas, bonita primavera, lagartijas, langostinos... Te mojarras, todo lo que se vea muy natural. Porque prácticamente créanme que la ven y si ven que no les parece, se regresa. Entonces si necesitamos señuelos que sean muy naturales para que podamos tener algún tipo de éxito. Como por ejemplo, miren. Te voy a hacer un tiro con esto que es un Jit Head. Y está, si se fijan es como una sardinita. Vamos a ver si en el video podemos hacer que funcione. ¿Qué es lo que hago? Tiro. Dejo que caiga cerca de su casa como les dije y como les comenté. Y lo vengo trayendo. Lo vengo trayendo. Esperemos que tengamos una captura ahorita en la que la estamos tirando. Lo vengo trayendo. Miren, eh. ¿Qué hubo le? Eh. Chiquitas. El problema es que estamos pegando con chiquitas. Entonces, pues bueno. La verdad es que venimos a divertirnos. Venimos a pasárnosla bien. Y esperemos ahorita que peguemos con una grande. Entonces, vean. Lo que estoy haciendo yo está funcionando. Digo, son pequeñas. Pero como les digo, venimos a divertirnos. No venimos a un concurso, ¿no? Entonces, síganos en Pesca de Compas. Espero les guste este video. ¡Vamos a tirar ya, miren! ¡Vamos a tirar ya, miren! ¡Ah! Le gustó a la cabrera. Ahí está, mira. Ahí traigo una. Le gustó esta chiquitita. Esta chiquita. Pero, le gustó. Ahí está. Ya sé, pero bueno. ¿Cómo le pongo? Salió. La quieren en movimiento. Entonces, y lejos. Mira, fíjense. Aquí voy a picar uno con un dropshed. Aquí ya los vi. Tengo que ponerme en un lugar donde no me ven. Y lo voy a tirar. Chiquita, pero... Yo creo que sí pega. Me traigo una. ¿Qué les dije? Ah, chiquita, pero... Ya la traigo. Vamos a tirar porque... No, no. Espera, espera. Esta la vamos a tirar el tuyo, eh. Ahí anda. ¿Cuánto que le va a pegar? Eh, ¿qué te dije? Eh. Véngase, véngase. Eh. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Eh. Dale ese, cuéntanos. Sí. Miren la grandota, rica Mira Mírala Ya nos vio, güey ¿Viste? ¿Dónde te trajiste? Ah, sí, aquí la traigo Parece nuevo Parece nuevo Miren la traigo De repente ¿Viste cómo se paró? ¿Te vio, güey? A mí Como que ya han de conocer las gorras, güey Ya han de ver una gorra de este Sí, güey Estos putos son los de los peces ¡A mi chicas! ¡Buenos bien! ¡Buenos bien! ¡Gracias! Muy bien El robalo es una especie de peorabalera. ¿Cuánto llevo? ¿Seis? ¿Quieren una carnada marrón? Los blancos que traigo yo están con madres están hasta la abogera. ¿Ahí traigo yo? Verde con blanco. Ahí hay, que a lo mejor. Ahí va. Excelentemente bien, bien picadito. Pero no estamos pescando las que queremos porque en el torneo nos van a dar. Necesitamos más grandes. Lo que ves es el Pueblo de rojo. Pueblo de de rojo. Que es todo. y yo voy a estar con Bueno, estamos pescando aquí Porque aquí hay vegetación Aquí hay un chorro de lovina Y aquí hay un barranco Estamos tirando con un jeep head De orilla Lo vengo pomponeando Dejo que caiga Y Llegamos 6 Me pican y hay menos Mira Aquí hubo Yo creo que está chiquita ¿Cuánto llegamos, Ricardo? ¿7, no? No vale Valió Por andarla cantando primero Bueno, pues se nos fue esa Ni modo Bueno, ya nos dimos cuenta Que este Si nos está dando Pero Lo único detalle Lo único detalle Que veo Es que son puros chiquitos Entonces Voy a ver Con qué otro Puedo sacar Uno de los grandes Vamos a pegar a los grandes ¿Está bien seco? Bueno, hasta allá No hay nada En la piedra, no Oh Fu Oh No chiquitín pero pero viene un soleado liberado fíjate que este bueno les gustó los chiquitos ahorita lo que estoy haciendo yo es sacando chicos pero miren si se fijan aquí hay un chorro de hierba están picando de tules entonces por ejemplo ahí ya meto otra ahí lo traigo está chiquitín bien comidito miren pero bien comido siempre mis buenos amigos le quiero esconder aquí el anzuelo miren se lo escondemos de esta manera y nos queda perfectamente bien este es el arreglo drop shot ahí le dejo la descripción para que lo vean este está jalando chiquitos pero ya sacamos una de un kilo pero nos está divirtiendo bueno porras ahora si ya nos vamos llegamos aquí tardazón como a eso de las 12 una mi compita rica sacó uno más o menos un kilito no un poquito menos un poquito de los 800 gramos si más o menos y mi camarada jesús pues no le fue muy bien sacó uno chiquitillo pero ya vio el lugar está muy chido yo la verdad es que se saque bastantes pero no muy buenos nomás uno de calidad entonces es la primera vez que vengo de orilla aquí con mis compas y pues vamos a pasar una bien de eso se trata el canal es pesca de compas conocer nuevos amigos pues vamos a darles viejos gracias